José Alberto Castro, productor y co-adaptador de Por Amar Sin Lai, regresa con la segunda temporada de la serie que tendrá 94 episodios y en los que narrarán casos que acontecen a la sociedad y que traspasaron la frontera de México con Estados Unidos. Algunos capítulos los harán en la corte y juzgados estadounidense cuyas escenas serán bilingües. Al reconocer, el realizador que la competencia con las plataformas digitales es dura diariamente con contenidos dignos de premiar, dice, Televisa se pone a la vanguardia y con buena inversión, por ello, nuestra empresa no ha escatimado recursos para poder realizar esta nueva temporada en escenarios también de Houston, Boston, Chicago, Los Ángeles, y yo estoy tratando de dar mi mejor esfuerzo. Porque la televisión abierta tiene mucho que ofrecer y que dar. Es difícil, tenemos mucha competencia porque hay muchas plataformas. Muchas producciones, el ámbito corre por varios lugares y tenemos que enfrentar ese tipo de competencia y la mejor manera. Es con herramientas más inversión, talento y producción, tras su muerte, revelan foto inédita de Cristian Bachel El Güero Castro al sostener que en esta nueva temporada se quintuplicó la inversión a diferencia de la primera, confirmó que Ana Brenda Contreras, David Cepeda y Julián Gil continúan como los estelares que como Alejandra, Ricardo y Carlos, respectivamente, seguirán a la vez manteniendo El triángulo amoroso y quizá, de acuerdo a los capítulos que avancen, una posible ausencia física de uno de ellos Por uno los grandes males que aqueja la sociedad que es la inseguridad, afirmó en este tema Cepeda Las plataformas Los nuevos casos y nuevos personajes Castro, quien tomó el concepto original de la escritora colombiana Mónica Agudelo y lo Tropicalizó a la idiosincrasia mexicana, explica el por qué lanzó los tres primeros capítulos de Por Amar Sin Leidos A las plataformas digitales previamente a su estreno en la pantalla chica, al entrar ahora a las plataformas queremos convocar Un público que no es el cotidiano de la televisión abierta que empiece a ubicarlo, verlo y entender de lo Que se trata el producto, se quiere engancharlo y que nos acompañe en la televisión abierta para que aprecie el Resto de los capítulos Leticia Perdigón Alejandro Tomasey Se incorpora Erika Buenfil Siguen Axel Rico, el Ciego, Karina Ancira, juez, Lourdes Munguía, Poli Roberto Ballesteros El abogado, Jaime, papá de Ana Brenda, Alejandra Los nuevos abogados son Kimberly Dorr Ramos, Sofía, Marc Clotet Adrián, Marco Méndez, Javier, Alejandra García, Lorena, Julio Vallado, Manuel, Marza Mora, Nancy, José Alberto Como productor reconoce que, cada abogado Toma casos de divorcios por infidelidades o incompatibilidad de carácter que llevan a estar involucrados los hijos menores de edad Adolescentes y jóvenes que siguen estudiando, quienes también se ven afectados, por ende la historia va dirigida a un público En general, informó que, aunque nos hemos basado en casos reales y los hemos adaptado y transformado, originalmente no los Llevamos en la trama porque están en un juicio y no se nos permite Entonces trabajamos más con la ficción Y las acciones son parte de la inercia de la historia en cada episodio Entre los casos binacionales a abordar Es cuando los compatriotas son expulsados de Estados Unidos hacia México por las nuevas reformas en contra de ellos y Dividieron sus familias Abusos de autoridad contra migrantes méxico-americanos La forma que viene un méxico-americano y no cumple las leyes Aquí en México y como tratan de escabullirse y escaparse y como actúa la ley en México contra ese tipo De circunstancias Seguirá el caso del ciego, el mafioso que presiona para que no se cumpla la ley Ya involucró al abogado Julián Gil Carlos Ibarra ¡Gracias!